Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. ¿Qué tal Chivas, hermanos? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Esta ocasión, señores, vamos a checar algo bastante, bastante interesante que me importa mucho, ¿no? Yo creo que todos lo que vamos a estar checando mucho el año que viene es la alineación que va a traer Chivas, ¿no? Dado que nos ha llegado una verdadera, verdadera tormenta de jugadores por todos lados. Vean, aquí les voy a estar poniendo a todos los jugadores que han sido presentados hasta este momento. Obviamente se esperan algunos más. Se ha hablado de una megabomba que por el momento, pues, aún no se sabe quién es. Pero, bueno, en el momento que salgo, obviamente, les vamos a estar avisando, ¿no? Antes de todo esto, señores, solamente quiero recordarles que descarguen la aplicación de Caliente. Al momento que descarguen la aplicación de Caliente, Caliente les va a estar regalando a ustedes 400 pesos para que hagan su primera apuesta. Así que, señores, descarguen Caliente. Aquí abajo les dejo el link en la primera línea de la descripción. Y, pues, bueno, señores, descarguen Caliente. Los otros jugadores, señores, que se han comprado, una de las principales dudas es cuál va a ser el once ideal, el once inicial que estará utilizando el señor Flaco Tena para la siguiente temporada, ¿no? El día de hoy el señor Pitu Fox y yo nos vamos a dar a la tarea de, pues, bueno, a nuestro ver, decirles a ustedes cuál creemos que va a ser el once inicial. Obviamente también queremos que ustedes, señores, compartan aquí en los comentarios. Y, pues, bueno, vamos a checar, dado que, a ver, acabamos de comprarse un poquito un Xbox y, pues, bueno, queremos utilizarlo de algún modo, así que ahí vamos a estar checando cuál es nuestro once, señor Pitu Fox. Vamos a darle. Muy bien, señores, pues, bueno, ya nos encontramos aquí justamente en el Xbox listos para checar cuál va a ser nuestra alineación. La verdad es que yo creo que la que tiene el señor, la que tengo yo y la que tienen ustedes, incluso yo creo que va a ser, la verdad, la misma, salvo uno que otro jugadorcito, creo yo, ¿no? Sí, lo más mínimo dos, tres cambios. Uno que otro, a ver, uno que otro que tengamos. También, obviamente, como les dije a ustedes en los comentarios, pongan, a ver, voy a irme de atrás para adelante. Rodríguez, creo yo que ese va a ser el portero. Ese ya, ya se sabe, no hay ni qué moverle Rodríguez, ¿no? Aquí, pues, bueno, a ver, angulo, ¿no? Yo voy a poner de este lado, tengo aquí, ahí está, Miercito. Miercito, la verdad es que lo ha hecho bastante, bastante bien. ¿Qué le puedo reprochar? Alaniz, van a ser para mí mis dos centrales. Alaniz y el señor Mier. Creo que lo han hecho bastante bien. Uno ya es campeón con Chivas, el otro, pues, la verdad es que lo ha hecho bastante, bastante bien. Así que, pues, bueno. Ah, mira, aquí Calderoncito ya también ya lo tengo acomodado. Creo que, sin duda, el chicote Calderón, la verdad es que creo que lo ha hecho increíble. Y ese, ahora sí que es un sueño húmedo, señor. Así que, pues, bueno, ¿no? Es correcto. Que de este lado me gusta. Pues, mira, yo sí había pensado en poner a Madueña. Ajá. Pero me voy a ir ahora con una que tú dijiste el otro día. Que, pues, bueno, es el chapito. El chapito, pues, ya fue campeón con nosotros. El chapito, pues, canterano. Es un señor que, obviamente, como tú lo dijiste, él sabe, él sabe jugar con presión. Es correcto. Entonces, obviamente, pues, bueno. Vamos a ir. Aparte que, obviamente, tampoco creo, o sea, todos los que estén comprando, claramente, son serios candidatos a ser titulares. Pero, los que ya están, obviamente, no se van a dejar, ¿no? Y ahí sí estoy seguro que el señor chapito va a ser uno de estos. Aquí, fíjense que es bastante carrocería tener a Molina y a Vázquez al mismo tiempo. Pero, me la voy a aventar, no por el hecho de que quizá esa vaya a ser la alineación. Sino por el hecho de quizá tener a los mejores once. Ya, obviamente, Tena es el que se va a meter en esas broncas. Nosotros no. Pero, bueno, aquí al señor Vázquez, Gallito, un jugador increíble. Qué bueno que volvió. Estoy muy, muy feliz. Y Vázquez, Molina, Molina, o no sé, Vázquez y Beltrán. Molina y Beltrán va a ser una verdadera locura. Uno que sí voy a sacar aquí es, a ver, a López. Ay, pobrecito de mi Chófis. Pero, la verdad, Chófis, yo tengo mucho tiempo en el que creo que tú ya no sirves. Pero, para nada, discúlpame. Yo quisiera, quisiera que jugaras mejor. Quisiera que hicieras bien las cosas. Pero, la verdad es que, por desgracia, no. Das un partido bueno y diez malos. Entonces, eso no nos sirve. No nos sirve para nada. Entonces, me voy a ir porque atrás de nueve va a estar, nada más y nada menos, que Víctor, el Pocho, Guzmán. Que él sí creo que lo va a hacer muy bien. Mi, este, mi punta va a ser Macías. Que aquí es una de las que yo sé que voy a, que va a ver un poquito de diferencia con el señor. Y no sé ustedes, Macías. Pues, bueno, ahorita es de los mejores goleadores mexicanos que ha habido este último año. Es canterano. Pues, bueno, ya se nos acaba de ir nuestro goleador. Entonces, bueno. Yo me voy a ir con Macías. Bueno, por ejemplo, voy a adelantarles una del señor nada más porque es por eso, por lo que lo quiero decir. Este señor quiere poner a Vega de centro. Pero, yo no por el simple hecho de que, pues, para mí, Macías en este momento tiene mucho más gol que Vega. Vega está ahorita encendido. La verdad que jugó muy, muy bien Vega este torneo. Pero, para mí, en cuestiones de gol, siento que puede hacerlas más Macías. Y Vega ser más, quizá, como de crear las oportunidades. Es que a mí Vega me gusta mucho, como que él le pega desde fuera. Y tiene demasiada velocidad. Tiene demasiada velocidad y le pega desde fuera. Siento que lo podemos, quizá, aprovechar un poquito más desde fuera. Pero, pues, bla, o como ya lo dijimos, o ya lo dije. Es Ten al que se va a meter con esas broncas, ¿no? Es correcto. Entonces, voy a dejar aquí. Yo voy a dejar del lado izquierdo al señor Vega. Y del lado derecho, una de las cosas que más me va a doler hacer. Sacar halcone. ¿Por qué? No lo voy a sacar porque no me gusta. Yo amo halcone. Es de mis jugadores favoritos. Si no, es que yo diría que mi favorito. Pero, para mí, en este momento, no anda. Y creo que se ve que Antuna anda un poco mejor. No sé. Para mí, Antuna tampoco es el jugadorazo. Para mí, ahorita, nada más le ha metido dos, tres goles a Cuba y a dos, tres islas. Pero, creo que viene con gana. Creo que lo viene queriendo hacer bien. Así que, señores, pues, bueno. Creo que esta sería mi alineación. Rodríguez en la portería, Alaniz y Mieres Centrales, de Laterales Calderón y el señor Chapito Sánchez, de Medios Molina y Vásquez, atrás del 9 Guzmán, de 9 Macías y de Extremos Vega y Antuna. ¿Usted qué le parece, mi alineación? Me parece bastante buena también. O sea, es que ahorita ya tenemos una buena plantilla. O sea, esto ya es bestial, ¿no? Esto ya es. Usted dígame, 13, 14, 15, 16, ¿cuántas? ¿Hasta dónde se me va? No, yo... ¿Hasta la cual se quiere ir? ¿La 13? No, yo me gusta alucinar más. Nos vamos a la 15. Hasta la 15. Pero primero hay que tener la 13. Primero hay que tener la 13. O sea, para llegar a la 15, primero hay que tener la 13. Primero hay que tener la 13. Pero con confianza. Pues bueno, chido hermanos, muchísimas gracias por haber visto este video. La verdad es que es una mandana chistosa. Como les digo, acabo de comprar incluso el Xbox. Así que, bueno, queríamos de una vez aprovecharlo y hacerlo con estas ondas, ¿no? Incluso estamos pensando en quizá en algún futuro hacer algo de estas cositas, unos gameplays y así. Si les gustaría, simplemente denle like y escríbanos en los comentarios para saber si les gustaría, ¿no? Y también, no sé, si alguno de ustedes juegan esta onda, pues para, no sé, también algún día jugar en unas retas ahí con ustedes, ¿no? A ver qué onda. Pues muchísimas gracias, señores, por haber visto esto. Como les digo, suscríbanse a este canal. Suscríbanse a los canales de los demás integrantes de Equipo Rojiblanco. Al canal de ese señor. Y, pues bueno, seguidnos en las redes sociales para estar al tanto de todo lo demás que estemos haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, señores. Y ya lo saben, que como siempre, como siempre, como siempre, ¡Arriba las chivas!